¡Hola cracks! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien mis queridos sobrinos Estamos activos papi Guapos, espero que la estén pasando al máximo en estos días de Halloween, en estos días del muerto Porque bueno, por acá en mi tierra se celebra eso, el día de los muertos cracks, no sé si en sus tierras sí Cierto No sé si en sus tierras los celebren, pero por acá sí los celebran cracks, así que yo me duermo temprano con mi tío porque vienen a asustar cracks Y bueno chicos, el día de hoy también me ha caído algo por acá, mi correo, algo que siempre lo he estado esperando Obviamente me cae cada mes chicos ¿En serio? Así que el día de hoy ya lo necesitaba, creo que mi tío Garena se dio cuenta que yo andaba un poco pobre Porque como pueden ver, solo tengo oro y diamantes, casi no tengo cracks Hasta acá me llega el olor a la pobreza Así que vamos a abrir por acá a ver que nos han regalado Gracias Spittirus del cielo Ojito cracks, por acá nos han mandado lo que es diamantes Oh pero que es esto 10 alitas y por acá 50 de las azules, de las rojas y de las amarillas para darles pvp a todos esos mancos y meterles 7 a 0 Así que vamos a obtener todo por acá chicos porque estoy demasiado feliz Pienso sacarme unas cositas con estos diamantes que me han regalado el día de hoy Bueno cracks, como les acabo de decir, sobrinos, tengo pensado hacer algo pero por acá me está invitando mi amigo el pobre ¿Será que me quiere volver a molestar este manco? Ay no, pero por qué siempre me persigue la desgracia con este man y siempre anda de pelo amarillo Bueno ahora se conectó aquí en mi región eh, ahora no es Sakura ni nada, ahora es un pobre manco Ey que pasó bro, sacatangas, estás ahí bro, repórtate Empezamos fuerte, vamos ahí a tope ¿Cómo así, cómo así que sacatanga? Le voy a sacar la tanga pero a tu virtual hermano ¿Qué pasó aquí? Ando reportándome desde Los Ángeles, California No bro, ya era hora que te reportes bro, andas perdido como una semana y media Me dicen que andas como borracho por ahí en las noches asustando a las chicas bro No mames Hermano, ando por acá en Rusia con mi tío que me vino a sacar de paseo hermano Parezco perrito cuando sacan a los perritos de paseo No hombre crack, andas re perdido viejo con razón que no te veía conectado ¿Y qué andas haciendo bro? Pues por acá que ando un poco feliz pero no te lo voy a contar porque... Porque la felicidad uno solo se la gana, ¿me entiendes? La verdad, las cosas como son Bueno hermano, ya veo que andas como medio feliz bro Pero yo ya sé por qué estás feliz hermano, a mí no me engañas ¿Qué pedo, qué pedo? Oh, esto nadie lo sabe, esto es secreto, solo los influencers lo sabemos eh ¿Cuál, cuál? Yo sé que a ti te cayeron esos diamantitos bro A mí no me engañas bro, yo sé que ya los reclamaste hermano Y por ahí me huele, me huele a diamantes bro ¡Ratero! ¡Ey, vienes a casa a brujería! ¿Qué brujería, qué reza te has hecho? No, pero ¿cómo sabes eso? No me ni pates Philly, espíritu santo, yo te bendigo coño, claro que sí Oh, así que pues, yo ya he venido preparado hermano Así que de mí no te escapas bro ¿Pero de qué hablas? ¿Cuáles diamantes? ¿De qué estás hablando? Yo sé que por ahí tienes como cuatro mil y pico de diamantes No te hagas hermano, no te hagas Yo, yo ya los olí ya, así que Y justamente como tienes esos diamantes allá Pues ando necesitando el pase brother ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Pero cómo lo sabes? ¿Tú crees que yo soy pendejo hermano? Yo sé que a todos los influencers les mandan cada mes bro Así que pues, o te bajas o te rajas hermano Tranquilo hombre, tranquilo Tranquilo hombre, por favor, tranquilo ¿Cómo que te rajas? La rajada que tienes atrás te voy a romper con tu tío hermano No, 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 olvídate eso bro Yo no quiero ahorita regalar mis diamantitos Sí, 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 sí tengo diamantes Pero no, estos los quiero cuidar Porque me toca esperar cada mes Un mes para que me los vuelvan a enviar Así que no quiero gastarlos eh Es verdad Mira bro, yo hago lo que tú me pidas Pero regálame el pase Porque aquí en esta cuenta, puta Ya ando, ando bien pobre bro Así que quiero ver si completo la barrita amarilla o algo Ah, aquí vamos de nuevo Eres el pase Yo sabía que querías algo Siempre me invitas por interés Pero mira, justamente estoy necesitando ayuda de una persona Que me ayude a conquistar a una chica que tanto me llama la atención Y tú bien sabes quién es A ver, a ver eh Una chica que te llama la atención ¿Y qué quieres que haga o qué? Aquel día te la presenté Que de hecho tú me ayudaste ahí Es la influencer Esa chica me llama demasiado la atención bro Y no sé, siento que mi corazón se lo ha robado ella Ella la que tiene mi corazón ahora hermano Así que ella no lo sabe Yo estoy enamorado de ella Ella no sabe aún esto Pero yo quiero que tú me ayudes hermano a conquistarla Eso no me lo esperaba No sé, tú que has vivido más la vida que yo Me des unos tips o unos consejos para enamorarla bro Por favor Unos tips, unos consejos Bueno hermano, yo te comento que dejé la virtualidad hace mucho tiempo Pues así que si quieres que yo te ayude Si quieres que, que, que no sé Te dé unos consejos del papi pobre Ya sabes bro, tienes que pagarme hermano Nada es gratis en la vida Yo sabía que pasaría esto Oye, pero tú si eres un aprovechado ¿no? Mira, está bien, yo te pago lo que sea Pero ya, en serio Voy a, pero ya en serio Ayúdame a conquistar a esa chacalita Esa, esa influencer que me tiene loco Me tiene, eh, obseccionado por ella bro Ya dejemos de hablar Por favor, ayúdame hermano No sé qué hacer hermano Ella me gusta Ella es el amor de mi vida Tampoco, tampoco te emociones ya No, mi hermano Yo te ayudo pero Regálame el pase Si tú me regalas el pase Yo con mil amores hago que esa chica esté rendida a tus pies bro Ok, hagamos algo Ayúdame si la chica me hace caso O miro que tú si me quieres ayudar Yo te regalo el pase acabando ¿Qué te parece? Un precio razonable No, no, primero regálamelo bro Si, si tú me lo regalas Te prometo que yo hago que esa chica esté rendida a tus pies Uy, pero tú si eres un aprovechado Cada oportunidad que ves La aprovechas Pero, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar solo porque En verdad si quiero que me ayudes a enamorar Y tú eres un poco más viejo Tienes más experiencia en esto Así que, siento que si me puedes ayudar, eh Así que, eh, te lo voy a enviar Pero ojalá que el plan que tengas Me ayude a conquistarla, eh Ojalá, ojalá Ojalá Sí, sí, sí hermano Ya sabes que yo soy 100% legal No fake Así que envíame ese pasecito, hermano Ya, ahí te lo mando pues Un segundo después Ya está Mira hermano, ahí te mandé el pase Como puedes ver Miro que no tienes ni una medalla, hermano Así que Tienes que empezar a hacer retos Para que esas medallas te crezcan, eh Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pues sí hermano, de hecho Este, ya voy a empezar a jugar en esta cuenta Lo que pasa es que está un poquito apartado del juego Pero, pero ya Bueno, entonces dime ¿Qué tienes en mente Para poder ayudarte en esto de De que la chica esté contigo o algo? Wow, 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 wow Ey, ey, pero veamos qué hago Que tú ibas a ser el profesor Sí, pero o sea ¿Qué tienes en mente? ¿La vas a invitar? ¿Qué vas a hacer? O sea, quiero que me digas el plan Y de ahí para allá Me encargo yo, hermano Ay, bueno, así sí Ey, mira, vamos a hacer algo sencillo Déjame entrar a mi cuenta de botsito Porque ella no sabe Que yo soy influencer, hermano Ella sí es influencer Verificada igual que yo Ella no sabe Que yo soy influencer Así que, por favor Por nada del mundo Se te va a ocurrir Que yo soy influencer Yo no quiero que la chica Se dé cuenta Que yo soy influencer, hermano Porque si se llega a enterar Yo sé que se va a enojar Por haberla mentido Por haberle mentido Todo este tiempo, eh Híjole Así que déjame entrar A mi cuenta de botsito Y ahí Yo te agrego Bueno, ya te tengo agregado por ahí Así que empezamos a hacer Empezamos a poner manos a la obra Dale, dale, hermano Pues listo, listo Esto se va a poner bueno Mucho, mucho más tarde A ver, gracias Ya estamos por acá en mi cuenta Y veo que por acá Mi amigo el pobre 2.27 Me está invitando, eh Con sus lentes de Bad Bunny Ahí incluido No, hombre, bro Y esa cuenta más reinsana, brother Estás ahí, huevón No te burles de mi cuenta, hermano En esta cuenta fue que me Me encontré a la influencer esa Y mira, de hecho Me regaló esta arma, hermano Como puedes ver Esa chica es demasiado buena onda Señor Qué suerte tienen algunos A la bestia Ni yo tengo esa evolutiva, hermano Y tú ya la tienen No, hombre, bro Me humillaste Bueno, ese es un Es un gustito y lujito Que nos damos nosotros los pobres Así que Chao, chao De aquí, pobre Ahí va Game over Bueno, bro Ya dejándonos de payasadas Mira, vamos a hacer esto La chica está conectada No sabía que iba a estar conectada La voy a invitar, hermano Y por favor, trata de hablarle Lo más bonito que se puede de mí Lo más hermoso, bro De decirle que soy el chico más fiel Y el chico que le conviene Por favor, hermano Por favor, cúpleme con eso Porque yo voy a cumplir de mi parte Y te mandé el pase Dale, pues Sí Tú ya cumpliste con tu parte, hermano Así que invitas a Damicela Que ahorita la conquistamos, bro Ya, ya, ahorita la invito Tengo miedo Tengo miedo ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Hola, mi bochito guapo ¿Cómo estás? Yo estoy bien Gracias, yo, ¿qué? Hola, cariñosa Yo me encuentro súper bien ¿Y tú? ¿Qué es de milagro Que andas conectado? ¿Qué? No, pues Aquí tengo a mi pana Que, bueno Como tú sabes Que yo soy un bochito Y nadie quiere jugar conmigo Él me ofreció Jugar unas partidas conmigo Así que Ahorita estamos un poco Subiendo de nivel Porque, como puedes ver Me encuentro en bronce Y mi amigo es Gran pendejo Digo, digo Gran heroico Me está ayudando, ¿eh? Y si jugamos juntos Mejor ¡Claro, claro! ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro Por mí no hay problema Vale, vale, vale Este, entonces Seguimos jugando Modo clásico, hermano O duelo Bueno, hermano Démosle unos modos clásicos Porque todavía creo que No te deja jugar Más modos Como clasificatoria Así que Sigamos jugando Eso, eso estábamos jugando Así que démosle Sabiendo toda esta información La gran pregunta es ¿Qué pasará? Oye, cariñosa Mi fluster favorita ¿Qué comiste? Me dijiste que ibas a comer Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pues comí una hamburguesa Ojito Ojito y te engordas Como don Barriga, ¿eh? No, pues Por eso me como De vez en cuando Poquito Ah, cómete de vez en cuando No lo sabía No lo sabía No, pues mira Yo parezco ñoño Porque yo sí como Seguido hamburguesa Y aparte me estoy poniendo Como ñoño Pero yo siento que Además de alguna chica Me va a querer así como soy No, de feo De Federico Y de pobre No digas eso Y otra cosa Y de centímetros chiquitos Ey, ya Deja de decir eso Menso Oh, pero es que es verdad Dicen que a las mujeres Le gusta que les den placer Pero yo con mi miseria No le hago nada Pobre cosita fea Ya, me voy a enojar ¿Por qué te vas a enojar? No entendí Una pregunta Una pregunta Que es un poco atrevida Pero solo va a ser para ti Eh A ti te importa El tamaño de la O sea, de los hombres What? Que esa pregunta Que Deja de preguntar Esas tonterías ¿Qué tiene de raro? No son tonterías Porque obviamente Más de alguna vez Vas a vivir eso O no sé A menos de que seas Te vayas a cuidar Hasta que te cases Porque eso Ya pasó de mola Estamos en el 2024 Digo, en el 2022 Neta, neta Va, pero a mí no me gusta Que me pregunten esas cosas En el 2022 Donde las chicas De 15 años Ya empiezan Ya le empieza Ya le empieza a picar el gallo Pero son ellas No yo Bueno, ya no te pregunto eso Nomás era una curiosidad Que yo tengo Pero oye Aquel día me habías dejado Con la duda Me dijiste que Que tenías a un A una persona que te gustaba Pero no No quería revelar su nombre A ver Estoy de acuerdo con el desconocido Pues creo que te vas a enterar Hasta después de mucho tiempo ¿Por qué? No Pero ¿Cómo me vas a decir eso? Oye, pero Mira, ya te voy a ser honesto Yo Tengo unos sentimientos Sentímetros Digo, este Sentimientos hacia ti Que Que no sé Me vuelven A veces me siento como Como tonto Porque yo sé que una chica Como tú jamás Se va a fijar Se va a fijar en alguien Como yo Sí, la verdad duele Obviamente eso No tengo que decirlo Porque eso es cuando Alguien tiene una La autoestima abajo Pero es que yo siento Que tú para mí Eres demasiado Y yo aparte Como puedes ver Soy un bochito Ya no digas eso O si te gustan Los bochitos como yo Pues mira Tú A mí me caes Súper bien Y te quiero mucho Creo que vamos bien Vamos muy bien Bueno Parece que la cosa Va fluyendo Están hablando Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Uy hermano Como que eso Yo escuché Que le estabas diciendo A otra ¿No? Aquel día Esto no era parte Del trato ¿De qué estás hablando tú? ¿Cómo que Que estoy hablando hermano? Si tú y yo Somos los que pasamos Jugando casi siempre bro Mientras ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando tú? ¿Acaso quieres morir hoy? No Oh bro O sea yo no sé Que sea la chica Para ti ¿No? Pero Pero como te Te digo O sea No está bien Que hagas eso hermano Ya me estoy poniendo nervioso A ver Pues dime Todo lo que sabes Ay Que esto no me está gustando Pues No sé cómo contarte Yo no me No me gusta meterme En problemas Pero Con solo decirte Que Que el men O sea Le dice Lo mismo que te está diciendo A ti Le dice a muchas chicas Que yo conozco Y creo que eso No está bien ¿Cómo? ¿Eh? ¿De qué estás hablando tú? ¿Falso amigo? ¿Eso de dónde lo inventaste? ¿De seguro quieres hacerme quedar con mal con el influencer? Es que todo esto yo no me lo creo Ay eso no es todo Cierto Yo me olvidé de decir esto Pero Amiga Bueno Bueno Mi amigo Mi amigo tiene otra cuenta Y aparte de eso Tiene full chacalitas agregada O sea ¿Tú te comes el cuenta De que eres boxito? Es que es en serio En pleno 2022 Si te comes el cuenta De que eres boxito Es que no No me lo creo ¿Es en serio? Esto se va a poner feo Eh yo no Yo no tengo ni otra cuenta ¿De qué está hablando este amigo falso? ¿De qué estás hablando tú pobre? Pues sí hermano Dile que tienes una cuenta veterana Que tienes full armas Full cosas Y lo único que haces Es sacar provecho Diz que porque tienes esa cuenta de boxito hermano Deja de ser un aprovechado hermano No seas así ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿De qué estás hablando nepe pequeño? Estás mintiendo O sea yo no me aprovecho de nadie Y si lo dices por Bueno porque ella me regala cosas No No le creas nada Eh cariñosa Porque él es un mentiroso ¿Por qué me persigue la desgracia? Ah ahora entiendo Entonces ¿Te haces pasar provecito por boxito Para sacarnos cosas a los influencers? No le creas compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos No Este man está hablando mentiras Esas mentiras son Así como las mentiras que le hizo su ex a él Por eso anda mintiendo Y mira como se ríe Porque sabe que es mentira Pues en serio José No pensé que eras así En serio Yo no quiero jugar Mira nomás Que barbaridad No pero es que no le creas nada A este A este Ay No sé ni cómo llamarlo A este pobre Mira él lo que quiere hacer Es que tú y yo Ya dejemos de ser amigos Para que él se convierta En tu En tu coliso 2 Y así te le pueda regalar Regalar cosas Tengo muy mala espina De lo que sea que vaya a pasar La verdad No hermano No seas así Es más amiga Él tenía una ex dua Y se llamaba tierna Aparte de eso Le pedía cosas Aparte le engañó Y muchas cosas Así que no le creas La verdad Yo de ti pues Mejor me voy Y me retiro Es que Oh tú lo que eres Un pelagato No ya veo que No se puede confiar En los amigos Tienes razón el rosado Pues la verdad Yo no quiero seguir Escuchando nada Y mejor me voy Mejor me voy a eliminar No pero ¿Por qué lo estás eliminando? Oye ¿Por qué? Eh Yo en serio No puedo creer Todo lo que me están diciendo De ti No pensé que eras así Es que ¿Por qué crees todo esto? Ese man está mintiendo Aparte Mira le regalé El pase de buena onda De buena manera Y me está traicionando Yo creo que se quiere Quedar contigo Eres un hijo de perra No Solo quiero que me digas La verdad ¿Qué está pasando aquí? Como te estaba contando Yo solo Quería Bueno más bien Quería declarárteme O sea quería declararme Hacia ti Porque Ya llevo un tiempo Que me empezaste a gustar Y quiero que me des la oportunidad Increíbles declaraciones Muy duras la verdad Eh La oportunidad ¿De qué? ¿De que me sigas robando Mintiendo? No Yo no te estoy mintiendo No amiga No caigas en sus mentiras Él así le habla a todas O sea Yo a ti mejor lo elimino Y nos fuimos Bueno ¿Y tú por qué te metes En lo que no te importa? Es más ¿Quieres que haga más? ¿Cómo así? Mira Puedo Aparecer y desaparecer Madre Es que pedo Ahora cadabra Patas de cara Cógeme el nazi Y te fuiste mi hermano ¡Joder! Eh Pero me acaban de expulsar Cracks ¿Qué es eso? ¿Por qué me expulsaron? No puedo creer Que me acaban de expulsar Y aparte mi amigo Que me Que le regalé el pase A ver A ver A ver Esto no se va a quedar así Voy a tratar de unirme otra vez Al equipo Porque Ese man va a tratar De quitarme a mi A mi influencer ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?